En un marco de una recorrida por el país que estamos haciendo, principalmente enfocados en la zona norte, y bueno, venimos de 33, Melo y ahora Tacuarembu, ya nos estamos yendo para Ertigas también. ¿Por qué acompañar aquí a Tauré Amaral, la 90-95? Bueno, es una apuesta que hemos hecho como 95 serenistas a nivel nacional, donde con la amplitud del respeto por los lugares y por los territorios, esa amplitud hizo que la expresión nuestra, en Tacuarembu, sea Tabaré Amaral, 95, con la 90, la compañera Isabel. ¿Cuáles son las principales propuestas que quieren impulsar? Bueno, las propuestas están en el programa de Frente Amplio. O sea, nuestro paraguas es el programa del Frente Amplio que se fue construyendo rincón por rincón de todo el país, también con Tacuarembu. Pero estrictamente en el departamento de Tacuarembu, ayer tuvimos una jornada de intercambio abierta con compañeros y compañeras que dieron una visión situada de Tacuarembu y de las necesidades que están pasando Tacuarembu. Y una de ellas creo que como estructural tiene que ver con pensar en un desarrollo de generación de empleo, pero un empleo verdadero, de calidad. No es posible, y los compañeros lo planteaban sobre la mesa, que Tacuarembu esté ranqueado en el lugar número 17 como desarrollo humano del país. Eso nos tiene que doler. El departamento de Tacuarembu con la extensión que tiene de tierras. Tiene que haber allí políticas que den empleo para todos, que puedan de allí desarrollarse y lleguen a satisfacer las necesidades de alimentación de la población que hoy no están pudiendo ser. Ahí tenemos un desafío muy importante. Hay cambios culturales que es necesario que Tacuarembu y la ciudadanía y los vecinos y las vecinas piensen entre todas y todos cómo ir cambiando culturalmente esto que tiene que ver con que en Tacuarembu el único lugar de empleo que tenés es la intendencia. Y sabemos cómo se accede lamentablemente a esos cargos de la intendencia. Entonces, ir conversando con la gente y diciendo, tenés derecho también a ser parte de una construcción dentro del departamento que conjuntamente con un programa nacional se ve adelante. Bueno, ahora el cambio de gobierno el día 27 al frente amplio en el gobierno nuevamente con esto de participar, de construir, de dialogar, de hacer propuestas de shock y que impacten en la población, pero con la gente. Siempre con la gente. Elvia, conocés mucho el tema de educación. ¿Cómo ves al respecto todo esto? Bueno, tenemos un gran desafío en educación. Construir lleva mucho tiempo y veníamos haciéndolo. La construcción en distintas dimensiones de lo que es educación. Pero bueno, tenemos cinco años de pasos agigantados hacia atrás que hay que revisar, hay que diagnosticar y hay que ver qué cosas dejar, qué cosas seguir, qué cosas son. A corto plazo, una de ellas y principal es la participación, a mediano plazo y también a largo plazo. Porque si pensamos que todo se va a hacer inmediatamente al asumir el gobierno, realmente no estaríamos en una senda correcta. Sí pensar y establecer metas claras. Allí donde hay emergencia, atender las emergencias con impacto, con shock. Luego, ir por algo a mediano plazo y a largo plazo. Esto en educación es así. Todas y todos queremos que los chiclines aprendan más y mejor, que el ser humano sea mirado en su forma integral y no compartimentado en lo que somos como personas, pero sí pensar en apuestas fuertes a la educación, con infancias atendidas, con vulnerabilidades atendidas y con, sobre todas las cosas, con igualdad de oportunidades.